Muy buenas noches queridos amigos, mi gente bella de Guanare, estamos muy contentos y agradecidos porque hoy tenemos la primicia de este tu programa, más que videos musicales por nuestra televisora consentida de Guanare, de todo portuguesa, Kairos TV, y estamos muy contentos porque Dios nos ha dado muchas bendiciones el año pasado, nos dio esta televisora que ha sido de bendición para nosotros, es un regalo maravilloso de parte de Dios, y también nos ha dado la bendición de estar frente a estas cámaras, y estamos muy contentos porque hoy, programa de primicia, como lo dije anteriormente, tenemos un invitado muy especial, es un joven que ha dedicado sus talentos a Dios, ha dedicado sus talentos al servicio de la gente, al servicio del Señor, y ha sido de bendición para muchas otras personas, sus letras, las letras de sus canciones, escritas por el mismo, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, y ha compartido con nosotros entre las cámaras, y les queremos dar una calurosa bienvenida a él, muy buenas noches, William, bienvenido a Guanare, esta tierra que te recibe con los brazos abiertos y también con mucho calor, ¿cómo te sientes William? Bueno Isabel, gracias, gracias por la invitación, gracias al equipo de trabajo de Cairo Televisión por la invitación que nos dio hace distintas semanas, y aquí estamos participando con este gran sueño bonito, que empieza la noche de hoy, que es la primera edición de este excelente programa, y bueno pues como comentaba yo anteriormente, empezar el programa, que bonito es ser parte de un sueño que grandísimo que Dios va a hacer, pero que bonito participar en el nacimiento de este gran programa, como lo dicen más que videos musicales. Muy bien, bienvenido William, de verdad que estamos muy contentos de tenerte acá con nosotros en este programa de primicia, como lo dije, nuestro primer programa, y damos la gracia al señor William, lo primero que queremos que tú compartas con nosotros, acerca de tu área personal, tú vives en Acarigua, la iglesia donde te congregas, háblanos un poco acerca de tu vida personal. Bueno, sí, sí, soy de Acarigua, me congrego en la comunidad cristiana Luz para las Naciones, una iglesia que está ubicada en pleno centro de la ciudad, y bueno pues, como decía, vamos a decirlo ahorita, ya no soy más de Acarigua, soy más de Guanare, soy más de Valencia, soy más de Maracay, porque estamos viajando, dando a conocer lo que es el promocionar de este tercer disco, que hoy en día ha llegado a Guanare, ha sido de bendición, y bueno pues, ya somos parte de la familia de Cairo Televisión, vamos a empezar a hacer un gran trabajo con este canal, y bueno pues, que no se diga más que William Comenares es de Acarigua, que William Comenares es de esta casa, es de Guanare, y aquí es el lugar que vamos a empezar a hacer grandes cosas, en el nombre del señor Jesucristo. Muy bien, William, te congregas allí en Luz para las Naciones, con toda tu familia, te acompaña allí en la iglesia. No, pues de la familia, el único que es cristiano es mi persona, anteriormente estaba mi hermana, estaban mis tías, problemas, pero por X, Y circunstancias, problemas, decidieron retirarse, y bueno pues, Dios me llamó a mí a hacer grandes cosas, y no me podía detener por ello, tenía que seguir, tenía que seguir, hasta hoy en día, ya han pasado 10 años, luego de esa gran decisión, que tomé debajo de un palo de mamón, y aquí estoy todavía, y los que faltan. ¿Quién te predicó el evangelio por primera vez? El evangelio me lo predicaron por primera vez un compañero, que íbamos, estábamos, nos pasamos en discoteca, en fiesta, cosas así, y un día salió del corazón de un compañero a decirle, vamos a la iglesia, allí hay muchas chicas bonitas, allá hay de todo, ahí blanquita, morena, y siempre buscando siempre la rumba, como quien dice. Y bueno, pues cuando llegó a la iglesia, no conocí a ninguna chica bonita, conocí fue al caballero hermoso que hay en este mundo, que se llama el Señor Jesucristo, que nos enamoró, enamoró este corazón, enamoró a esta persona, y hoy en día sigue enamorado, para servirle a él y glorificarlo a él. Muy bien, estábamos compartiendo otras cámaras cuando llegaste, me comentabas acerca de lo que tú haces, a parte de cantar, y fue muy diferente, o sea, es diferente la manera como tú ves el mundo, como ves la vida, y como ves ese caminar con el Señor y no solamente cantando. Cuéntanos aquí, para que toda Guanare se entere, ¿qué haces tú a parte de cantar, William? Bueno, mira, William Colmenares, a parte, no solamente canta, William Colmenares también es carpintero, William Colmenares también vende empanadas, vende bambi, vende agua, es embolsador en un abasto, en un supermercado, y damos gracias a Dios porque no nos avergüenza decir esto, porque detrás de un gran sueño, detrás de un gran disco, de un gran videoclip, de una gran gira, hay un sacrificio, y cada trabajo, cada embolsador que damos, cada agua que vendemos, cada bambi, hay un esfuerzo ahí, y es donde nace el sueño de Dios, es ahí donde nace a lo mejor un disco, nace un videoclip, y bueno, pues no nos avergonzamos, hoy en día estamos, lo podemos seguir haciendo, ya Dios nos pudo bendecir con una radio, tenemos una radio en Acarigua, se llama Magnífica 97.3 FM, y damos, damos publicidad, hacemos programas, y pronto también, el sueño de Dios es llevar también, puede hacer programas televisivos, programas como este, que lleven algo distinto a los medios de comunicación, podemos llevar videos, entrevistas, y dando a conocer aún mucho más el talento que tiene Portuguesa, porque Portuguesa tiene mucho talento, tenemos reguetoneros, salseros, llaneros, merengueros, predicadores, salmistas, tenemos de todo que demostrar, y bueno, pues este canal, Kairos TV, ha sido uno de ellos que refleja el talento de Portuguesa. Muy bien, excelente escuchar las palabras de nuestro queridísimo amigo y hermano en Cristo, William Colmenares, en el próximo segmento vamos a seguir hablando acerca de sus discos, acerca de lo que ha grabado, y también vamos a escuchar una de sus canciones aquí en vivo, primicia para todos ustedes señores, en este tu programa, más que videos musicales.